Hola a todos y bienvenidos al nuevo video de esta semana. Como ya viste en el título, mi familia y yo nos fuimos un fin de semana a Veracruz. Pero lo que lo hace especial a esta vez es que mi esposa Liz y mi hija es la primera vez que conocerán el mar. Y quería guardar estos bellos momentos para siempre, que son tan bonitos de recordar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos por primera vez en la playa en Casitas, Veracruz. Venimos el día de hoy para conmemorar el Día del Padre. Pues con toda la familia hemos venido. Venimos nosotros, mi esposa, mi hija y yo. Y también mis tíos para celebrar aquí juntos en armonía y pues como familia el Día del Padre. Voy a hacerles unas tomas de cómo llegamos a este bonito lugar. Y pues el clima está un poco bueno pues a pesar de que normalmente hace mucho calor. Pues hoy lo encontramos un poco noblado. Pues ahí vamos a reunir un poco de vista. ¿Qué más pasa ahorita? ¿Qué más pasa ahorita? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa ahorita? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. ¿Has flipado, eh? Y pues ya, si nada más hay que decir, vamos a empezar este video. ¡Acompáñenos! 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 lo que voy a hacer es probar esto por primera vez en mi vida. ¿Cómo se llaman los estos cosas? Ostiones. Ostiones. La verdad, pues es la primera vez que comí uno de estos, pues quiero grabarlo para el momento. A ver, vamos a ver, le puse dos cacahuatitos para que me dé más sabor. A ver, vamos a ver, ¿qué sabe? Yo ya comiste uno, ¿no? Ya me comí tres. ¡Hola! Esto es la primera vez que se ven babosas. A ver, igual. Entonces, ¿se succiona y se va? ¿O lo muerdo? Pues si quieres morderlo. A ver, ¿todo? Ahí va. Una, dos. No baja. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Se siente como un canacol. Pero sabor no le tomo. No, no tiene sabor. ¿Qué lo abra? ¡Qué lo abra! 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 ¡Ojalá, Puras ilusiones. Puras ilusiones. ¿No te publicaste? Ahí te decía, no vamos a recibir nada. Ya sabes. No nos quiere. Aquí dice que no vamos a recibir nada. Que lo pruebe, que lo pruebe. No, no, no lo puede probar así. No puede estar, eh. Una vez entrenado con una del quincano. Otra porra para nosotros. Para el regreso a casa, paramos en un negocio el cual vendía pocos preparados. Muy ricos, la verdad. A tiempo y fríos. El cual vendía frutas igual en la región. Se dan mucho por este lugar. No. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. No. Once. Yes. Ah si. Y recuerda que nos vemos en un próximo video. Bye.